Eeeh Jejejejejeje ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Bienvenidos a un final del Grupo E Donde nos vamos a jugar el triplete Porque si, estamos En el camino, estamos en el camino del triplete Hemos conseguido ya la KOC Primera vez que conseguimos este título Caímos en la FK con el Leicester Pfff, no hay mucho más que hablar de eso Y nos quedan 11 partidos de liga Y la Champions, que bueno Pues habrá que ver hasta donde llegamos en esa competición La máxima competición continental Vamos a empezar ya, vale, porque son muchos partidos los que vamos a ver hoy Y no vamos a perder el tiempo Tenemos, primer partido Contra Chelsea, justo antes en el Hoffenheim Hay que jugar con suplentes, vale, hay que priorizar La Champions, por supuesto Tenemos 12 puntos de ventaja Que creo que es suficiente Para ganar la liga, vale, pero A ver, no hay que confiarse en liga, pero hay que priorizar Evidentemente la Champions Vamos contra Chelsea, vale Creo que podemos ganar Vale Creo que sí Creo que podemos ganar con los suplentes Habrá que verlo, hay que demostrarlo Gabriel Jesús, aquí Gabriel Jesús, Gabriel Jesús hace el primero Es 1-0 que de momento nos da ventaja Y quién sabe si nos va a dar una victoria Una Premier, quién sabe, no lo sé De momento nos da la victoria Nos da la victoria, nos la da Nos la da, nos la da Y está 3 puntos que sumamos contra el Chelsea En casa y con los suplentes Y justo antes de jugar la Champions Contra el Hoffenheim El empate a 0 de la ida No fue el mejor resultado Pero nos vale ganar en casa Y creo que ganar en casa no es una locura Creo que es algo que podemos conseguir Así que vamos a ir a por esa victoria También, también recordar Que no nos ha llegado todavía ninguna selección ¿Llegará alguna de aquí a que terminemos el episodio? Pues no creo Si queréis mi opinión sincera Mi opinión sincera es que no creo que llegue una oferta Pero, quién sabe No juega Neymar, no juega Marquinhos Pero juega el resto de jugadores del equipo Juega Sark, juega Sakiri Y el resto de titulares Contra el Hoffenheim en casa Nos vale ganar para estar en cuartos Si marca Coutinho, Sakiri falla un penalti Sakiri, Sakiri, Sakiri Ese penalti Lo podrías haber metido Pero no, Coutinho hace el segundo gol Segundo gol Que nos deja ya en cuartos Ya esto No lo va a remontar el Hoffenheim ni de coña Vale, 0-0 no era un buen resultado Pero realmente solo teníamos que ganar en casa Y es algo que íbamos a conseguir Seguro Matich ha marcado el tercero Y 3-0 acaba este partido Y esta eliminatoria Contra el Hoffenheim Estamos en cuartos Y hay United a 14 En cuartos Y hay United a 14 A 14 Tenemos ahora partido contra el Arsenal Después el Stoke City Y por último el Brighton Antes del Parón Vamos a ver Porque los titulares están No están No están para jugar este partido Vale, el equipo titular no puede jugar este partido Y el Arsenal juega hoy jueves No juega Europa League ¿El Arsenal o qué? No sé, no sé Me interesa saberlo No juega Europa League ¿El Arsenal o qué? No está el Arsenal aquí No está el Arsenal aquí 16 agos ¿Ha caído el Arsenal en 16 agos? ¿Ha caído el Arsenal en 16 agos? Y eso hace Que ahora el Arsenal pueda jugar el jueves Después de... Porque si hubiese jugado Europa League No habría podido jugar este jueves Sino que el partido se habría movido otro día Y claro, ahora el Arsenal parte con toda la ventaja De que yo he jugado el Martes Champions No entiendo el calendario No entiendo el calendario Jugamos con los suplentes Juega Sar Que acaba de jugar Juega Sakiri Juega Ricardo Rodríguez Que ha tenido minutos Y... Y no sé Partido contra el Arsenal Con los suplentes Con un Arsenal que tiene una semana de descanso Es que parece que me están obligando a perder Es que parece que el juego Me está obligando a perder el partido Marca Saka para molestar Para joder Pero me quitarían marca Al minuto de penalti Al minuto y de penalti Me quitarían fallar un penalti Y marca al Ángel 1-2 Tío Vamos contra lo imposible Nos quieren hacer perder Y no vamos a hacerlo No vamos a perder Marca Monreal y al minuto Ricardo Rodríguez Y vamos a ganar Y se jode el Arsenal, tío Y se jode el juego Que ha buscado hacerme perder como sea Y no lo ha conseguido Y no lo ha conseguido Y en Manchester United Ahora mismo está A 16 puntos A 16 A 16 16 puntos, vale 16 16 puntos, vale Es el equivalente a ganar la liga con 5 jornadas de antelación Es decir Es decir Ganar la liga con 33 partidos jugados Es decir Con 4 victorias Podría llegar a ser campeón Incluso con menos Pero con 4 victorias Podría llegar a ser campeón Y tenemos ahora Stock City fuera Un partido que podemos ganar Brighton en casa Otro partido que podemos ganar Y aquí ya Everton fuera Y United en casa Ahora viene la Champions también, vale Puede que nos muevan partidos Pero creo que Creo que podemos ganar, eh Creo que podemos ganar la liga en la jornada 33 Si ganamos todos nuestros partidos Ganamos la liga en la jornada 33, eh Si ganamos nuestros 4 próximos partidos Ganamos la liga en la jornada 33 A falta de 5 Cuidado, eh Cuidado porque podemos hacer algo Algo histórico, eh Ganar nuestra mejor liga Es que está siendo nuestra mejor liga, vale Pase lo que pase en este final Está siendo nuestra mejor liga Y yo creo que va a ser nuestra mejor liga Porque marca Casemiro Porque marca Casemiro Y buscamos una nueva victoria Firmino el segundo Firmino el segundo Estamos a 3 victorias de ganar la Premier League A 3 victorias de ganar la Premier League Eso si, United ha ganado, eh Eso si, United ha ganado Sakiri que vuelva a fallar un penalti Sakiri que te pasa, crack No se que le pasa a Sakiri Pero no, no, no se No para de fallar penaltis, tío Ehm Estamos ahora mismo 19 puntos por encima del Manchester United 19 19 19 Si, United empate se queda 18 Y 18 puntos son 6 partidos, eh Se dice pronto 6 partidos, es decir Que podríamos ganar la liga incluso antes, no? Ehm Cuidado, quiero ver el resultado de United Igual no juega, eh Igual no juega O igual sí, no lo sé No lo sé, pero la liga la tenemos casi Tío Vale, United no ha jugado Y si gano Me pongo a 22 puntos Si gano me pongo a 22 puntos Bueno, a falta de conocer el resultado de Manchester United, vale? Pero 22 puntos, tío, es una locura Es una locura Y la temporada que estamos haciendo en liga es brutal No, iba a mirar el calendario Pero no hace falta Juega a los titulares porque después de esto hay un parón El último parón que hay En esta temporada Duarte juega En defensa Campbell Arriba Entre Campbell y Sakiri Empezó jugando Campbell, después ha tenido una racha y Sakiri Y ahora vuelve a jugar Campbell Ninguno de los dos está rindiendo con el equipo titular Pero cuando juegan con los suplentes, sí No sé, es algo que no termino de comprender mucho Ha marcado Dani Alves, se ha lesionado Marcelo No me gusta eso Y ha marcado Coutinho el segundo Se ha lesionado Marcelo Uy, uy, que mala pinta Lesión leve Y sin cambio Mala pinta Mirinkovic el tercero Firmino el cuarto Y a falta de conocer el resultado del Manchester United Estoy a dos partidos Bueno, pase lo que pase, estoy a dos partidos de ganar la Premier El United Ha perdido Y está a 22 El United ha perdido Y está a 22 A 22 Con un partido menos, pero a 22 Vale, a 22 puntos Es que estoy a 22 puntos Y el United tiene que jugar 24 Estoy a un partido de ganar la Premier Estoy a un partido de ganar la Premier Siete días de lesion para Marcelo Y como digo Y vuelvo a repetir Un partido, una victoria Nos aleja Es lo único que nos aleja en este momento de ganar la Premier Nos quedan a nosotros 21 puntos el juego Podemos llegar a 100 puntos, eh Tenemos que hacer un pleno Casi imposible Pero podemos llegar a 100 puntos, eh Podemos llegar a 100 puntos, eh Cuidado Creo que es la primera vez que podemos llegar a 100 puntos en la jornada 31 En la jornada 31 Aún tenemos posibilidades de llegar a 100 puntos Es una locura No creo que lo consigamos Ni de coña Pero, oye Podemos, eh Podemos Por puntos aún se puede Estamos ahora mismo atravesando el parón Cofeta de Costa de Marfil No, Costa de Marfil no, tío Recuperado Marquinhos y recuperado Neymar Buah, este parón nos ha venido Este parón, cómo nos ha venido este parón Porque además vamos a recuperar a los dos para los cuartos de final ahora de la Champions Bueno, bueno, bueno Perfecto Perfecto, porque ahora mismo solo nos queda la Champions, ¿vale? La liga está hecha Tenemos que ganar un partido de 7 Eh... Hemos ganado la liga ya, ¿vale? Prácticamente No es oficial, pero... Se ve clarísimo Y... Y solo nos queda centrarnos en la Champions, ¿vale? La Champions ahora es el principal objetivo El Everton es el siguiente rival, ¿vale? Si quiere ir este, pues que se vaya Adiós Adiós, vete Costa de Marfil está ahí Pero no... No me interesa Y tenemos aquí a United que vencía a su rival el Liverpool Vale, está a 19 puntos A 19 puntos Acaba de jugar, creo Ha ganado... Sí, ha jugado dos partidos seguidos ahora el United Y ha ganado los dos Está a 16 Y al United le quedan 18 puntos por jugarse Aún le puede alcanzar Aunque evidentemente no lo va a hacer Nos queda una victoria que puede ser contra el Everton Everton, equipo al que hemos ganado, si no recuerdo mal, todos los partidos esta temporada Ganamos la final de la Carabao Cup frente al Everton Ganamos en la FA Cup frente al Everton Y ganamos en el primer partido de... En el segundo partido de liga, primer partido en casa Contra el Everton Hemos ganado tres partidos de tres al Everton esta temporada Y si ganamos este, que sería el cuarto Firmaríamos... No solo un pleno contra el Everton Sino que además firmaríamos la Premier League A falta de seis jornadas A falta de seis jornadas Que se dice pronto, eh, muy pronto Nápoles es el rival en cuartos, oye, pues es un rival débil Claro, la eliminatoria Nápoles-CSK tampoco podía dejar un rival muy fuerte Pues Nápoles y nos toca la vuelta en casa Me parece bien Me parece muy bien, eh Sí, me parece muy muy bien Pues si ganamos al Everton, somos campeones El empate... No, el empate no nos hace campeones, solo nos vale ganar Si ganamos, somos campeones Si no, pues habrá que esperar una jornada más o dos O las que hagan falta, pero... Es cuestión de tiempo que ganemos la Premier Everton-Master City Y como vuelvo a repetir, Everton al que hemos ganado tres partidos ya Y que... Podría dejarse ganar, ¿no? El Everton Y podría hacernos ganar a falta de seis jornadas, ¿no? Que sería todo un récord Milinkovic-Savic hace el primero El gol que nos lleva el récord A ganar la Liga con seis jornadas de antelación Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Somos campeones Jornada 32 Menuda Liga hemos hecho Menuda temporada Estamos haciendo Porque todavía no ha acabado Doblete de momento Carabao Cup Liga Y vamos a por el tercero Vamos a por ese título Que se nos ha resistido En las siete temporadas anteriores Que es Ni más ni menos que la Champions Vamos a por ese título Tío, es que... Es que... Imaginaos que ganamos la Champions Y por algún casual Llega la selección de Brasil Nos pide ser... Que seamos un seleccionador Y ganamos el Mundial con Brasil Sería la hostia Sería la hostia Pero no tiene pinta Llega a Bélgica 7 de abril Estamos hablando ya de 7 de abril Se nos acaba el tiempo Y Brasil no llega Se nos acaba el tiempo Brasil no llega Y... No me gusta que Brasil no llegue, tío Me encantaría coger a Brasil Jugar el Mundial con Brasil Ganar el Mundial con Brasil Me encantaría también ganar La Champions Y que este grupo fuese el mejor Es que este grupo Lo habéis dejado para el final Pero es que para mí Era de los mejores grupos Y se está demostrando, eh Se está demostrando Porque Brasil es una selección Muy, muy fuerte Y se está demostrando, tío Hemos ganado la Liga Con 6 jornadas de antelación Hemos ganado la única cara boca Que hemos ganado en 8 temporadas Y eso... Eso tiene muchísimo mérito Nápoles Cuartos de final de la Champions Partido de ida Todo el equipo disponible, por supuesto Y vamos Al primer partido Importante marcar, eh Contra el Hoffenheim no marcamos Y es importante, tío Marcar un gol fuera Es importante, tío Es algo que creo que tenemos que hacer Insigne Marca Insigne Marca para el Nápoles El 1-0 Empata Marcelo Empata Marcelo Que nos da un gol fuera Que es importante Mario Rui Marca para el Nápoles El lateral izquierdo Mario Rui, de verdad En serio Sí, va completamente en serio Casemiro se lesiona, no Casemiro de lesiones Nes Y 2-1 Vale, 2-1 Es una derrota 2-1 Pero... Estamos vivos Estamos bastante vivos El que está medio muerto es el Madrid, eh Derrota en casa 1-2 del Madrid contra Chelsea Prefiero que pase el Chelsea Porque al Chelsea le hemos ganado los dos partidos de liga esta temporada, eh Prefiero que pase el Chelsea, no el Madrid Pero... Vamos a centrarnos en nuestra eliminatoria El Nápoles nos ha ganado la ida Y tenemos que remontar la vuelta Casemiro tiene un tirón Llega, no? Yo creo que llega Bueno, si no llega, ahora veremos Pero Casemiro sí que es verdad que jugando de medio centro Estaba jugando más adelantado Y no ha marcado tantos goles, eh No... no ha marcado muchos goles Casemiro Tampoco Milinkovic-Savic, eh Milinkovic-Savic Eh, los centrocampistas han estado un poco, un poco flojos En cuanto a goles se refiere Pero los arriba, los arriba han estado muy bien, no? Han ido por rachas Los tres, han ido por rachas Pero cuando estaban bien, tío, se han sacado muchísimo Eh, no hay informe, pues que no haya informe, me da igual Y lo que tampoco hay es una oferta de Brasil que no llega Casemiro, tocadillo, va a jugar, va a jugar, vale Va a jugar así Y vamos allá Cuartos de final de la Champions Partido de vuelta contra el Nápoles Y puede ser el último partido importante del episodio, eh Espero que no Vamos En casa Nos vale el 1-0, nos vale el 2-0 Lo que no nos vale es que marque Mertens Lo que no nos vale es que marque Mertens ¿Qué es esto, tío? No puede ser, no puede ser Somos mejores que el Nápoles Somos mejores que el Nápoles, tío No podemos perder con el Nápoles No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo estoy creyendo, eh No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo, Coutinho no es necesario No es suficiente, tío, no es suficiente No me lo estoy creyendo, tío En Nápoles, de verdad en Nápoles En Nápoles De verdad, tío Es que no me lo creo, tío No me lo creo La Champions ha sido un imposible Somos mejores que el Nápoles No entiendo por qué hemos perdido, ¿vale? No entiendo por qué hemos perdido con el Nápoles No lo entiendo, no lo entiendo Nos hemos quedado con un gol de forzar la prórroga Y con la prórroga habríamos ganado nosotros No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Estábamos agafados en la Champions, tío Estábamos agafados en la Champions, tío Hemos llegado a una final Nos tocó fuera Y después en el resto, tío Hemos podido hacer más Y nunca hemos hecho más, tío Ya hemos caído ante equipos más débiles Ahora el Nápoles, tío El Nápoles De verdad me va a eliminar el Nápoles, tío De verdad me va a eliminar el Nápoles, tío El Nápoles, tío El Nápoles ¿Estáis viendo el equipo que tengo? ¿Cómo me va a eliminar el Nápoles, tío? ¿Cómo me va a eliminar el Nápoles con el equipo que tengo? ¿Cómo me va a sacar el Nápoles un empate en casa? Y empieza ganando el Nápoles con ese corte de Mertens Y Coutinho ha empatado al final, tío Increíble Increíble, tío Increíble, tío Mira que lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Pero el Nápoles Nos ha eliminado el Nápoles El Nápoles nos ha eliminado, tío Si me dices que me elimina el Madrid Pues todavía, pues claro Pues me elimina el Madrid Pues oye, pues es lo más normal del mundo Pero me elimina el Nápoles Me elimina el Nápoles El Nápoles Se ha acabado la temporada, vale Ya no hay nada que jugarse Más que... Más que el récord de 100 puntos A los que podemos llegar Más allá de eso no hay nada Vamos a... Vamos a... Vamos a jugar Si llegamos a 100 puntos bien Si no llegamos no es algo que me importe demasiado Pero me parece lamentable la eliminación en Champions También lamentable la eliminación en la FA Cup Esa eliminación del Leicester No me he terminado de convencer Pero al final era la FA Cup No, habíamos ganado la Carabao Cup Bueno, no, no habíamos ganado la Carabao Cup Cuando me eliminaron Pero la hemos acabado ganando Y al final nos hemos llevado una de las copas inglesas Pero, tío Esto de las Champions Es que... Es que de verdad, tío No le encuentro sentido, tío De verdad, no le encuentro sentido No le encuentro sentido, tío No, no se lo encuentro No se lo encuentro, tío Nos ha eliminado el Nápoles, tío De verdad el Nápoles, tío El Nápoles Es que si me elimina el Madrid Pues me elimina el Madrid, tío El Madrid es un equipazo Es normal que me elimine Si me elimina el Madrid El Barça, el Bayern Incluso el PSG Pues me elimina El United también Podría habernos eliminado Pues mira, pues todavía Pues vale Pues me ha eliminado y ya está Pero el Nápoles De verdad el Nápoles, tío Que se ha metido en semifinales de la Champions El Nápoles, tío El Nápoles se ha metido en semifinales de la Champions, tío Vaya tela Derby de Manchester Uno de los partidos más complicados que nos quedan Para conseguir ese objetivo de 100 puntos Que es lo único que nos queda ahora Jaun Marca Jaun Marca, en serio Jaun, jaun lateral izquierdo Marca Atrás izquierdo Como Mario Rui La ida Del enfrentamiento contra el Nápoles También Marco Marcelo Nos va a ganar el United Pero es que no estamos ofreciendo ningún tipo de posición Expulsan a Fellaini Y nos vamos a quedar sin el récord de 100 puntos Porque el United nos saca un empate con uno menos Y con un gol de Jaun Y con un gol de Jaun Bueno, pues nada, ya no tenemos el objetivo de 100 puntos Ya el objetivo es conseguir el máximo de puntos posible 98 Hemos perdido 2, así que son 98 Quedan 4 partidos, vamos a mirar cómo está esto West Ham Huddersfield Tottenham Y ese último contra Southampton Vale Pues nada, pues hemos acabado Vamos a acabar la temporada con esos 4 partidos En los que no nos jugamos nada ya Ya sí que no nos jugamos nada Ya simplemente conseguir más victorias E intentar que Que bueno, pues Que este equipo sea el El equipo con mayor victorias Con mayor porcentaje de victorias Lo intentaremos Por supuesto Ha marcado Joao Mario Coutinho y Firmino Han remontado el partido en 3 minutos Y ahora en la segunda parte Si aguantamos esto Será... Sumaremos una nueva victoria Otros 3 puntos más En esta liga histórica Esta ha sido, yo creo, la mejor liga Yo creo que en cuanto a puntuación ha sido la mejor liga Es que en la primera vuelta hemos sumado 48 puntos Pero en la segunda podemos llegar a sumar 98 Serían otros 40 más Serían 8 puntos menos Pero aún así, tío, histórico, ¿no? Completamente histórico, ¿no? Una primera vuelta casi perfecta que hicimos Con 3 empates Brighton, Bournemouth y Manchester United Y una sola derrota contra Swansea Y en la segunda vuelta En la segunda vuelta hemos perdido... Un partido hemos perdido O hemos perdido más No lo sé, la verdad 3 meses para Dani Alves Ya está la temporada acabada Pero bueno, se va a perder el mundial Como tampoco voy a llevar a Brasil O tampoco parece que vaya a llevar a Brasil No me importa Hay veces que... Hay veces que se marca lo del entrenamiento Como si pudieses hacerlo Pero no puede, sinceramente Bueno, quedan 3 partidos Vamos a ir... Lo más rápido posible, ¿vale? Para terminar ya con esto Y terminar con una temporada que ha sido histórica Por todo Ha sido histórica por todo Ha sido histórica porque hemos ganado la liga con 6 jornadas de antelación Ha sido histórica porque vamos a sumar más de 90 puntos Y ha sido histórica porque nos ha eliminado el Nápoles en cuartos A un equipo imparable como el nuestro Un equipo que estaba destrozando todo lo que encontraba Lo ha eliminado el Nápoles En cuartos de final de la Champions En fin, doblete de Neymar contra el Haderfield Si, el Haderfield es fácil meter regoles Pero al Nápoles veo que no Al Nápoles veo que costaba... Costaba un poco más Bueno, 2 a 0 de momento 2 a 0 3 a 0 Seguire de penalti Y 3 a 0 Victoria 92 puntos Y podemos sumar 98 aún Quedan dos partidos fuera Y dos partidos que... Que pintan mal Uno de ellos contra Tottenham El último contra Southam Southampton Southampton que nos hizo perder una liga Nos hizo perder una liga el Southampton Esta no nos va a hacer... No nos la va a hacer perder Porque hemos ganado la liga 6 jornadas antes, tío Es que se dice... Se dice... Se dice pronto, ¿no? 6 jornadas, tío Estamos hablando de que quedaban 18 puntos en juego Y hemos ganado la liga, ¿no? No... No está mal, ¿vale? No está... No está nada mal ¿Qué nos queda? Pues nos queda como veis el Tottenham El viernes El domingo contra Southampton Y acabaremos la liga Con los suplentes Jugando con los suplentes ¿Por qué no? Quiero jugar con el equipo titular contra el Tottenham A ver si podemos ganar al Tottenham Quién sabe Y quedan estos dos partidos para acabar esto No vamos a ver el mundial con ninguna selección Porque... Ya a estas alturas Creo que no va a llegar nada Y nada, pues nos tocará ver el mundial sin selección Pero... No será lo único que veamos esta semana del Road to Rusia También veremos el viernes Un video especial, ¿vale? Del que no había hablado hasta ahora Y que hablaré seguramente mañana más Con el mundial y todo eso Y el sábado tendremos el video final del Road to Rusia 2018, ¿vale? Hemos ganado al Tottenham con goles de Casemiro y Marcelo La conexión brasileña del Madrid Que nos da otra victoria más contra el Tottenham Y nos deja con 95 puntos, tío Que pueden ser 98 Oye, pues pueden ser 98 puntos, ¿eh? Es que... Es una liga histórica, ¿eh? La que hemos hecho Brutal 95 puntos Y pase lo que pase en este partido Temporada histórica Liga histórica la que hemos hecho Carabao Cap histórica Porque es la única que hemos ganado de 8 grupos Y... Bueno, pues la eliminación de Champions Que... Queda ahí como... Como una mierda Queda como una mierda, tío Es que... Lo del Nápoles no se entienda O yo por lo menos no lo entiendo solo del Nápoles Amarcado Zaccaria Redmond ha empatado Y buscamos un segundo gol Que nos eleve a los 98 puntos No... Nos vamos a quedar con 96 Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado este final del grupo Ha sido una decepción Una completa decepción La Champions Pero hemos ganado una liga histórica Con 96 puntos Eh... 17 de ventaja Con el Manchester United Y... Nada más Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana tendréis el Mundial de la Selección El... El viernes, como digo Tendréis un vídeo especial De... De este... Road to Russia 2018 Y el sábado tendremos el vídeo final Ya de esta serie, ¿vale? Donde haremos balance de todos los grupos Veremos que grupos han sido mejores Peores Eh... Y bueno, pues... Podremos sacar nuestras... Podremos sacar conclusiones, ¿no? Porque a lo mejor un grupo Tiene buena puntuación O mala puntuación Pero consideramos que el rendimiento del equipo Y todo eso ha sido bueno Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos el... El... El sábado, como digo El viernes, vídeo especial Que ya veréis Y mañana Mundial de la Selección Que... Que bueno, pues a ver quién gana Espero que gane Brasil Aunque yo no lleve la selección brasileña Pues... Podría ganarlo Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como decía Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós Adiós